Rosalía le gana una apuesta a Raúl Leandro en el Barcelona contra Real Madrid. El Barcelona se impuso al Real Madrid en el Clásico, dejando la liga prácticamente setenciada con 12 de puntos de ventaja. Y uno de los protagonistas de esta victoria fue Rosalía, ya que su logo Motomami lució en la camiseta con la que los coolers disputaran este duelo al patrocina Spotify, al equipo Braugrana, como ya sucedió en duelo de la primera vuelta cuando lucieron el símbolo de Drake. Además la cantante catalana ha sido por otro tema del balsa contra Real, por la rivalidad que tiene con su pareja, Raúl Leandro. El artista del equipo blanco, mientras que ella es del equipo de su ciudad. Ambos vivieron el partido con mucha emoción, aunque lo hicieron por separados, pero estuvieron haciendo una videollamada durante el partido. Pero lo que más sorprendente, es que Raúl Leandro, piel de la apuesta del Clásico, que había hecho con Rosalía. Pues aquí te conto todo, al principio Raúl Leandro estaba muy contento con el gol tempranero del Real Madrid, pero todo cambió cuando el equipo Barça le dio la vuelta con los goles de Sergi Roberto y Kessie. Y los cantantes subieron historias de su estado de ánimo durante el partido, aunque todas han sido borradas minutos después. Luego supimos que Rosalía y Raúl Leandro tenían una apuesta de por medio. El cantante estaba muy seguro de la victoria de los Ancelotti y por ello apostó un mes de barrer y fregar la casa, a que el Real Madrid ganaba en el canón. Y como ya sabemos todos, los blancos cayeron en el canón y Rosalía fue la vencedora de esta apuesta, por lo que Raúl Leandro asumió la derrota y subió una story en la que desvelaba lo que había en el juego. Me toca mapear, fregar y barrer toda la casa durante un mes, dice el cantante, por lo que durante las próximas semanas le toca al artista puertorriqueño hacerse cargo de estas tareas domésticas. Así familia, trato es trato, si Raúl había ganado, Rosalía tendría que hacer todo, pero la cantante es la ganadora, el cantante debe hacer todo lo que ella dice. Y bueno señores, aquí termino el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirse al canal, nos veremos en el próximo video.